Chimuelas, según ustedes no saben cómo se consiguen los juegos verdes, pues aquí te lo voy a decir, así que atento, ojo al piojo, ojo al piojo, ya sabes, apoya con tu likeazo para traerte más videos como este, o si no, se te cae la pronga, ya lo sabes. A ver, yo aquí ya conseguí los 6 huevos verdes que te salen ahí, ya los conseguí, aquí ya estoy reclamando la skin, la skin de la coneja espacial, la coneja voladora, no sé cuál mismo aquel, pero esos huevos verdes ya los reclamé, ya los conseguí en la partida, en el modo, que ya les voy a decir, por ejemplo, aquí ya vemos, vamos a revisar la skin, a ver cómo es, si es que es una sola, o ya es por parte, obviamente, es una sola, ahí vamos a poner a, ¿a cuál ponemos? Vamos a poner a Kelly para equiparle la skin, para que ustedes ven, ahí está, nos falta un nivel para otra habilidad, pero aquí le vamos a cambiar de ropa, ahí está, ahí está, ahí está, ya se lo equipamos ahí, esa es la skin, esa es la skin de la, de la coneja, esa media loca, ahí está, ahí está, pues ustedes la vean. Son 6 huevos verdes, entre rojos y azules también ahí, pero lo mal es que solo se le puede equipar, solo es vestimenta de mujer, pues no se le puede equipar a otro personaje, porque, ya pues, es un traje por mujer. Y aquí, por ejemplo, se consiguen jugando en escuadra. Si tú juegas en modo solo, no se consigue. Eso ya lo probé, ya lo probé jugando en modo solo, pero ahí no se vale. La única forma de encontrar los huevos es jugando en escuadra. Por ejemplo, yo aquí me puse en jugar solo versus escuadra y ahí te aparecen, te aparecen en el mapa como un puntito rojo, como cuando juegas en el modo zombie, te aparecen ahí en el mapa un punto rojo, ahí, mírame. Por ejemplo, a la derecha y al frente hay otro. Por cada huevo que tú rompes, te dan tres. O sea, con dos huevos que eso coja, ahí ya te dan, ya te completas los seis y todo eso. Por ejemplo, aquí ves, ya cogimos uno. Aquí ya cogimos uno. Tres rojos, tres rojos. Uno rojo y tres verdes. Ojo que solo es en modo escuadra que te salen. Ojo que solo es en modo escuadra que te salen esos huevos verdes. No te salen ni en solo ni en otro modo. Solo en equipo. Ahí ya ves, mira, 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 mira. Acá me marca otro. Acá el mapa marca otro. Por ejemplo, ahí el mapa te lo marca con con un puntito rojo. Un puntito rojo. Así como cuando tú jugabas el modo zombie, te marcaba también los zombies pues con el puntito. Por ejemplo, aquí hay otro. Esos huevos tienen de vida, creo que como 150 o 200 de vida. Ahí los rompes y te aparecen ahí por tres. Por cada huevo que tú rompas, te dan tres. Ya con dos huevos que cojas de esos, ya puedes reclamar esa skin de ahí. Ya con dos huevos, no más que tú cojas de esos, ya puedes reclamar la skin de la coneja voladora, la coneja espacial. Aquí estoy jugando solito versus squat. Solo para conseguir esos huevos. O sea, porque se consigue rápido. Tú ves en el mapa los puntitos que te aparecen y ya está. Y no tienes que hacer nada más. Solo consigues dos huevos porque te dan tres si revientas uno de esos grandotes. Así que ya sabes, solo en modo escuadra, en equipo. ¡Suscríbete al canal!